El IBEX 35 ha abierto con caídas del 0,19% que se han ido incrementando en la primera hora de negociación. La bolsa española choca de nuevo con la barrera de los 8.000 puntos en un contexto de incertidumbre pendiente de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y del dato de inflación que se conocerá el jueves. El resto de las principales plazas europeas ha abierto en negativo a la espera de sus resultados electorales estadounidenses, algo que ya sabremos mañana. En Asia hemos visto un cierre mixto pendientes de las dudas sobre los plazos barajados por China para modificar su política de cero covis. En las divisas el euro cotiza a la baja cerca de la paridad con el dólar. Si nos fijamos en el mercado de deuda los bonos continúan a la alza. El español alcanza el 3,42% y el Bund alemán el 2,37%. En las materias primas el precio del barril de Brent a referencia en Europa frena su escalada y cotiza por debajo de los 98 dólares. Y de vuelta al selectivo español y por valores Grifols después de presentar resultados lidera las caídas con retrocesos que han superado el 4%. Le siguen en la parte baja de la tabla ACCIONA y SACIR. En la parte verde destacan los títulos de Telefónica, Indra y Banco Sabadell.